qué pasa chavales bienvenidos de nuevo un nuevo vídeo en esta ocasión os voy a enseñar mi pequeño setup porque últimamente cuando hacía directo había alguno que otro me preguntaba oye enano como graba donde graba que usa que cámara usa que cámara no usa entonces es muy sencillo yo no hace mucho tiempo daros cuenta que estoy usando una esquinita de la habitación de pablo yo no hace mucho tiempo a 34 meses creo grabé un setup completo pero no se veía muy bien no me gustó mucho como se veía y en el vídeo de hoy pues nada os voy a enseñar un poco porque ya os digo hay mucha gente que le gusta saber cómo grabo cuál es mi o mi cámara qué ordenador uso etcétera etcétera así que nada acompáñame acompáñame a ver el vídeo y recuerda siempre te suscribes le das like activa la campanita y te estarán llegando cualquier tipo de notificaciones de este tipo de vídeo así que nada fijaros chavales pues lo que se ve de fondo allí se ven viendo cositas mirar se ve el mueble de la habitación de pablo pablo está por allí como siempre pero claro eso es su parte de intimidad y a mí me han dejado esta pequeña parte de aquí este rinconcito donde yo he podido poner mis cositas pero bueno yo creo que para nosotros para los tutoriales y demás nos viene sobrado así que nada mira fijaros voy a enseñar todo bueno pues mirar chavales esto es lo que yo veo justo cuando entro en la habitación esta esquinita de aquí para acá esto es lo que yo veo y montón de cables mi consola arcade y todo lo que vamos a ver ahora en la mesa vale por aquí arriba pues la tele donde pablo te juega desde la cama ya pusimos una grande porque estaba bien de precio y dijimos bueno pues caballo grande ande o no ande como se dice por aquí y fijaros que tengo muy muy poquito y lo que más me gusta de todo también como no mi silla de x razes para mí una pasada súper cómoda ya llevo con ella más de un año y dándole pues mucha traya diaria pues porque estoy muchas horas sentado y la verdad la silla no tiene ningún tipo de desgaste ni nada la verdad una maravilla venga seguimos viendo bueno chavales pues aquí tenemos mi ratón el ratón que yo uso un ratón de la marca sunberg bueno una marca inglesa que se dedica pues a comprar chisme prácticamente le ponen su marca y lo van vendiendo en algunas cosas con más calidad otras cosas con menos mi teclado aunque también todo esto sucedido por la marca teclado mecánico esto es lo que yo uso que a veces cuando tiene un directo pues cuando escribo pues porque suena bastante lógicamente no y esto pues más o menos lo que tengo yo por aquí no he querido no he querido ordenar mucho la habitación esto el mando de la play 5 siempre está por ahí una pesadita vale para que bueno ahora cuando hagamos tutoriales que está pues normalmente la tengo por aquí atrás como bueno con los auriculares con los juguetes de tabletes pues la tengo por allí puesta vale lo que viene siendo la consola pero como estos días atrás hicimos un vídeo especialista pues la tengo aquí preparada bueno lo que tengo mi mando de aire acondicionado el mando de la televisión un spinner pues de vez en cuando nos entretenemos mis cables mis cables que más uso al esto siempre lo tengo aquí porque tengo un cable que es el cable normal para cargar el mando de la play 4 y el cable tipo c para cargar el mando de la play 5 o el teléfono esto siempre está aquí lo puedo tener en un cajón pero me gusta tenerlo aquí ordenadito vale como vemos allí el fondo un cable conectado y que con esta de tona no pues fijaros esto con esta no sé si se va a ver bien ahora a veces esto con esta este aros de luz voy a apagar lo que siempre pues ahí está cuando grabó este es el que uso vale el aro es bastante grande es un aro pues semi profesional que me mandaron para probarlo podía poner uno más pequeñito aquí pero bueno ya me quedo con él y la verdad que me gusta mucho porque se le pueden intercambiar pues las láminas estas se le pueden cambiar el aro vale unos 90 euros y tiene una de color naranja pues para los profesionales que se graban de frente y demás o lo usan para artistos la verdad es una pasada vale mis cuadros que tengo por allí que vimos un unboxing son unos 4 3d no sé si se apreciará vale con la cabra ahí está fijaros de crash bandicoat que simplemente los tengo ahí como adorno porque bueno es bastante alta la habitación y tenía que tapar con algo de super mario odyssey también tengo uno ahí que sale como tirando creo que esto no se se cambia mucho el sombrero vale y luego tengo uno de mi querido espiro vale este también se parece que cambia algo no sé si se aprecia bien de las ovejas de atrás creo que cambia el que más que más se nota es este de gran y nada la cámara vale la cámara que yo uso la cámara que siempre me veis bueno este trípode vale este tipo de un trípode barato que está modificado porque el trípode que trae el aro no me cabía aquí entonces yo este le tengo que cortar y adaptarle para este aro de luz tan grande y fijaros la cámara que yo uso vamos a darle luz aquí es una cámara pone f hd 1080p de samberg de la marca esta cámara lo bueno que tiene que va directamente a usb y daros cuenta que también tiene un pequeño aro de luz la propia cámara independientemente de este de aquí para los tics toques la verdad que sería una pasada y la calidad que siempre me veis ustedes pues la verdad es que me gusta mucho me han mandado otras cámaras estos amigos de samberg y la verdad no me han gustado nada y cuando me mandaron esta pues una maravilla la tengo aquí puesta también en el aro de luz pues para quitar y poner como queramos luego tengo aquí otra cámara que es la que usaba antiguamente de aukey es bastante buena no tiene la calidad que tiene esta pero bueno la tengo ahí por si algún momento necesito usar una cámara secundaria y demás vale y nada seguimos por aquí pues mi monitor un monitor samsung creo que 27 29 pulgadas no recuerdo exactamente que esté bueno me acompaña de hace muchos años antes de yo ni siquiera creo que empezar en youtube ya tenía este escritorio que le tengo que cambiar de wall para pereche porque ya no estamos en navidad mi amigo kenny mi amigo kenny oh my god han matado a kenny quien no conoce a kenny chavales díganme ustedes quién no conoce a kenny cuántas veces ha muerto kenny este que ni lo tengo yo desde hace al menos ya pues del año 97 98 por ahí tengo yo este kenny y desde entonces está ahí conmigo ya tiene sus batallitas y éste siempre me acompaña un mandito para las luces de fondo que estamos viendo pues para cambiar de color y demás vale y por aquí pues seguimos que más tengo yo en la mesa no aparte del teclado de la pc vita los cables bueno el router típico unos auriculares por si tengo que escuchar algo en un momento dado y nos vamos acercando a lo bueno vale el mando de la play 5 este regalito que estamos viendo pues te me mando más o no pues lo que tengo aquí hasta que pongamos una estantería que quiero hacer una modificación y aquí tenemos ya vale aquí tenemos ahora mismo el top el top de la habitación digamos no por nada no porque sea mejor ni peor sino porque bueno hay gente que no la puede encontrar y tener esto a día de hoy algo que no todo el mundo tiene pues de momento pues te hace un poquito más feliz no aquí tenemos la ps5 y mi material de trabajo chavales ps4 pirata ps3 pirata ps4 normal vale ps4 de un terabyte de un terabyte esta es la original la ps3 no recuerdo lógicas que tiene y la ps4 de un terabyte la de gran turismo edición si alguien está interesado en algún momento en comprar una que se pueda liberar deciros que ésta se puede liberar vale también es una versión 505 pero tiene que ser este para la que viene con el mando de la play 4 vale ahí está antes de centrarnos en el pc de fijaros chavales tengo ahí mi ps vita que le tengo mucho cariño porque fue una modificación de nuestro amigo macomodi una versión es una modificación hecha por encargo a ver si se quiere enfocar vale en un acabado como en piedra y le dimos le dimos un acabado como si fuera un charter el abismo de oro creo que era de pc vita y la verdad que me encanta la tengo ahí y otros pequeños auriculares con un soporte para cuando queramos jugar online o queramos jugar que yo realmente pues tengo poco tiempo para jugar seguimos por esta parte chavales seguimos las cositas que yo tengo daros cuenta cuando a veces grabó la pc vita desde pantalla de arriba pongo el móvil porque siempre lo tengo más a mano pero hubo un tiempo que ponía mi cámara una cámara canon la cámara réflex bastante buena que la tengo ahí porque apenas la uso porque bueno yo no me gusta la fotografía pero me gusta el nivel pues ni siquiera digamos a mateo sino salir a hacer fotos con el móvil cuando algo bonito pero no le doy uso una pena pero bueno aquí está ahí nos acompaña mi plaquita de youtube la que ve en todos mis vídeos y aquí tenemos esta maravilla chaval es una parto vale no es una máquina arcade completa es una bar top con muebles para aquellos que me preguntaban oye nano esa arcade bueno esta arcade si no ha visto el vídeo no sé si por aquí por algún lado lo pondré por la descripción pues esta arcade fue una colaboración entre varias marcas entre el parto punto es que me mandó lo que es todas las maderas más los vinilos vale más la marquesina tanto el mueble como como la bar top y luego otras marcas que desde aquí no recuerdo exactamente el nombre pues no me mandaron los botones otra me mandaron los altavoces la una tira de luz que lleve y demás vale y está pues como todo ha sido modificada a mi gusto porque yo soy una persona que me gusta tener acceso a todo porque yo por ejemplo no voy a jugar porque realmente esta consola casi siempre está apagada por no decir siempre pero si se me rompo un botón pues me gusta tener acceso a todo está estos muebles por defecto vienen para que tú los monte y no lo puedas quitar más viene con tornillo entonces si esta pieza se fuera por ejemplo quisiéramos acceder a ella tendríamos que desatornilla rompiendo las pegatinas entonces yo la modificado para poder abrir aquí y poder toquetear todo tanto esto como el mueble abajo bueno pues aquí lo que tengo son pues otro mando de la play 5 un jimbal vale unas cositas por ahí una flauta hemos visto un asunto también vale y así que lo que queda aquí se vale lo más importante lo más importante el motor de todo esto chavales eso es el motor de todo gracias a eso vale gracias a eso que hay a día de hoy digamos que danos big gamer está aquí porque si no tienes una buena máquina o una máquina al menos que te permite hacer todo lo que tú quieres no llega a ningún sitio así que venga vamos a verla detallado bueno chavales pues aquí tenemos aquí tenemos vale lo que podemos ver a primera vista pues en esforte que en esforte pues la marca desde aquí puedes decir los caminos me pagan ahora mismo ni por decir la marca del arcade ni por decir la marca de nada simplemente hago esto porque quiero tiene fuerte pues bueno en la caja que estamos usando que me mandaron una que al poco tiempo los leds dejaron de funcionar todos los que vienen por defecto y bueno decidieron mandarme otra mucho más grande vamos a quitar el cristal le acabo de quitar los tornillos un cristal que viene como laminado viene como vale como si fuera la luna de un coche viene un poco opaco bueno daros cuenta pues para que no se vea para que no ilumine tanto esto y esto sería la máquina chavales esto será la máquina se ve muy bonito tiene muchos colorines pero bueno es algo básico lo primero que podemos ver es que estoy tirando con un ssd con un disco duro ssd plus de 240 g que cuando lo compré pues era bastante caro ahora está más barato el cual lo tengo de primario donde tengo lo básico de todo lo demás todos los juegos que voy descargando pues lo tengo en un secundario que lo tengo por aquí debajo que más podemos ver chavales podemos ver unas memorias ram marca g skill trident z trident z igual que la marca de los chicles que son de 8 gigas cada uno a 3200 megahercios la verdad me van bastante bastante bien no sé si con la luz se puede ver bien aquí tenemos el procesador una md vale este se dice en 7 2700 no es el x el 2700 la placa base es una aurus ahora exactamente pues no sé creo que era ese ahora 450 o algo así tampoco es una no es muy cara porque la placa base me centrado en una básica la cual bueno la fijaron en el forte vale esto trae también su ventilador y yo decía la placa pues me centrado en una base que me sirviera pues para el procesador que yo quería tarjeta gráfica xf y cada un 580 creo que era y hace poquito pues le compré este cablecito que me costó unos 30 euros vale que va a conectar a la placa que nos permite poner como estamos viendo la tarjeta vale en vertical para que podamos verla vale para que quede bonita lógicamente si vas a jugar mucho con ellos pues no no es conveniente porque como hemos visto el cristal estaba aquí o habría que perforar el cristal o estar como siempre con la tapa quitada bueno yo le tengo puesto aquí un plastiquillo vale para que no que está bastante fuerte ahí para que no haga peso vale y que vemos por allí vale lo que vemos por allí abajo no se aprecia eso es la capturadora el gato que es lo que más me preguntan nano tú con que graba bueno pues grabo con una capturadora vamos a ver si puedo mover un poquito esto de aquí que se vea una capturadora el gato que sería este cable hdmi day y no se aprecia el cual pues bueno yo conecto la ps4 ahí y me da el señal de vídeo se me da el señal de vídeo donde podríamos grabar vale entonces esto es lo que yo uso que lo que más le interesa a la gente digamos que sería la capturadora de vídeo pero bueno esa captura de esa capturadora de vale de casi 200 euros prácticamente pero con esto que hemos visto en otro vídeo una mini capturadora hdmi que valen 8 euros prácticamente pues puede grabar prácticamente prácticamente igual además he hecho hasta pruebas yo tengo algún que otro vídeo mostrando cómo grabar esta de 8 euros con aquellas vales de casi 200 euros bueno chavales como hemos visto tengo un setup bastante humilde lo que tengo los grabo en la habitación de paulete como os digo y aquí bueno pues quitando la bueno el micrófono se me ha olvidado pero es el que siempre veis un maono avm 422 creo que pero esto es bastante humilde una pequeña esquinita donde bueno pues para yo ver lo bonito porque no me hacía falta ni siquiera tener la caja encima la podía tener debajo de la mesa pero bueno ya que es donde yo prácticamente digamos que trabajo pues me gusta todo tenerlo bonito a la vista pero ahora cuenta que no hace falta tener una gran inversión depende del canal que quiera lógicamente si quiera hacer gameplay con juegos de última generación con una grabación perfecta pues va a necesitar una buena gráfica con un buen procesador pero bueno para el tema de vídeos que yo subo que son tutoriales alguna vez hago algún que otro directo con ps3 ps4 pues para mí creo que va sobrado entonces entre el aro de luz la webcam y demás pues yo creo que no hace falta más y como hemos visto este mismo vídeo pues con el móvil pues lo hemos podido grabar sin ningún problema así que nada yo espero que les haya gustado mi setup mi humilde setup pequeñito una mesa del ikea que es lo que tiene una mesa del ikea de esta que esto vale 20 euros y poco más se va de aquí no hay aquí no hay mucho más vale aquí lo importante en mi caso es el contenido y desde aquí bueno pues como siempre agradecer a todos aquellos que forman a los primer que sin ustedes este canal no sería lógicamente sin ustedes esto no sería absolutamente nada desde aquí pues nada ha pedido todo vuestro apoyo que se suscriban que le den like que le den like line no la hija de que active la campanita y nada espero que les haya gustado este vídeo que hayan pasado un buen rato y si le ha quedado alguna duda de lo que de lo que estoy usando se me ha pasado algo pues nada yo estoy aquí encantado de responderle así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós